La misma camioneta de redilas donde los llevaban a sus lugares de trabajo fue la que utilizaron los compañeros de Jorge Alberto N. para llevarlo a su última morada. Ni el alcalde verde, Remberto Estrada, ni Delia Alvarado, líder sindical, que se embolsa miles de pesos a la quincena, fueron capaces de darle un digno sepelio a un trabajador del ayuntamiento que perdió la vida mientras cumplía con su trabajo, como lo hacía desde hace varios años. Qué inhumanos, qué faltos de valores y con doble moral, que cuando más se les necesitan no apoyan para nada. Tal parece que el apagado e ineficiente Estrada Barba le duele soltar unos pesos de todo lo que ha saqueado en el municipio para pagar una carroza fúnebre, a pesar de que los trabajadores del ayuntamiento, incluido el fallecido, aportan puntualmente su cuota al síndico que preside Delia Alvarado, y quien tampoco movió un dedo para ayudar a la familia del trabajador. ¡Suscríbete al canal!